¿Qué onda amigos? Pues en este nuevo video les traigo una nueva aplicación para que hagan que en sus teléfonos que no cuentan con un foco LED de notificación les pueda funcionar los focos LED que traen a parte de abajo, que son de la tecla de retroceso y la de opciones, que parpadeen cuando tengan una notificación Pues no sé si se han dado cuenta, hay muchos teléfonos en la actualidad que ya cuentan con un foco LED en la parte superior y cuando tienen una notificación empieza a parpadear, pero en este caso andan en un Samsung Galaxy Fame que no cuenta con ese LED pero busque una solución y esa solución es hacer que las teclas, digo, los LEDs de la parte de abajo, que son de las de retroceso y las de opciones parpadeen cuando tienen una notificación, estos parpadean durante un minuto aproximadamente, algo así, y ya dejan de parpadear esto les funciona para los que tienen, por ejemplo, puesto en silencio el teléfono y pues están en algún lugar y ven que está parpadeando ah, es que tienen una notificación, entonces pues para ello necesitamos dos aplicaciones una de ellas es la llamada Exposet y la otra se llama Gravity Box, que es la otra que tenemos acá arriba azul primeramente instalan las dos aplicaciones como una aplicación normal, abren el Exposet y desaparecerá en rojo estas letras que tenemos aquí ustedes ahora y seleccionan la casilla de Gravity Box, esta que tenemos aquí ustedes la seleccionan ninguno de estos módulos si no lo han usado antes, pero pues solo tendrán ese que les menciono del Gravity Box ahora dan atrás y se van a Framework aquí en Framework le dan en Instalar o Actualizar y les saldrá los permisos de superusuario para poder instalar estas dos aplicaciones es necesario ser usuario root estos números que tengo aquí en verde a usted les saldrá en rojo pero en el momento de dar Instalar o Actualizar y darle permisos se quedará en color verde así como los tengo y solamente habría que darle reinicio de software el teléfono se le reiniciará y cuando encienda pues ya tendrán activo estos módulos de esta aplicación para comprobarlo pues solamente vuelven a entrar a la aplicación de Exposet entran a Framework y verán de que ya está instalado quedará así como lo tengo yo ahora dan atrás se salen de esta aplicación y se van a la de Gravity Box esta aplicación pues sirve para distintas cosas aquí como podrán ver pues tiene varias opciones pero ustedes se van a ir a la opción que dice ajustes de visual se van a ir hasta acá hasta la última opción que dice notificación en el botón D no se ve que dice más pero la marcan así como la marqué y salen ya de la aplicación y ustedes solo reinician el teléfono cuando vuelva a encender pues esta aplicación ya estará añadida a lo que es las funciones de su teléfono y pues pueden preguntar en Whatsapp o algo así y bloquear su teléfono y cuando les llegue la notificación pues verán de que empezará a parpadear los focos de abajo y pues eso vendría siendo todo el video amigos si les gustó el video denle like si tienen alguna duda comentenla y si quieren recibir mis videos cada que suba uno suscríbanse al canal hasta la próxima